¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Bienvenido y bienvenido una vez más al canal de Nuestros Brazos Game X y al juego Mutant Genetic La Date en esta ocasión, pues, viernes. Y nada, tenía que traerlo porque mucha gente me había dicho que me había estado haciendo mención de esta nueva maquinita. Vamos a hablar un poquito de la maquinita, un poco de esas cosas y de las experiencias y todo lo demás. Bueno, pues, hablaremos también en este video. Quiero ya hablar, tapar el tema, ya que comenté si querían que hiciera mi opinión sobre la nueva máquina y los cambios que está realizando Kobojo en este juego. Vamos a hacer esto. Sí, porque tiempos que no cojo unas... tiempos que no entro a apuntar. Y ya... tengo que hacer. Vamos por acá y esto. Y ahora sí. Hablemos lo que está haciendo, lo que está pasando en Kobojo y la nueva máquina que están poniendo dentro del juego. Primero, lo primero. Hablando de la experiencia... Hablaré un poco de... Gracias a... A Nicro por hacerme mención en sus videos. Hace buenos videos igualmente. O sea, yo me río un poco, río bastante viendo sus videos, la verdad. Sí, pero es de Mutant Genetic Gladiator. Entonces, de río de buen sentido. O sea, me hace pasar un momento alegre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? Ahora sí, empecemos con... Después de hacer esta mención. Empecemos ya de lleno a lo que es la fama y todo lo demás. Es que con la fama que hace ya imposible subir los niveles. Con el nuevo campo de XP que hace difícil subir ya a las personas a niveles superiores. Ya que es un aumento muy, muy, muy considerable. Hay que decirlo. Por eso es que mucha gente está dando negativamente a la página de Kobojo. Aceremos mi Twitter. Está muy negativo con esto de... De las XP. Una cosa no cambia a la otra. Y es que... Vamos a ver si es que residen en cambiar esto de los XP. Pero lo veo muy, muy, muy complicado. Ya que... ¿Cómo puedo decirle? Ya que... Si hacían esto del cambio al principio del juego. Nadie, nadie, nadie reclamaría. Nadie ni daríamos cuenta del cambio de experiencia para subir de fama. Pero... Se hizo a mitad de juego. Cuando el juego estaba en su apogeo. Estaba teniendo buenos pro players. Hicieron el cambio y... Y afectó demasiado a los que te podían subir de XP muy rápido y... Muy rápido en experiencia. Ahora ya no lo hace. Ya no suben tan rápido. Ojo que no estoy ni en contra ni a favor de nadie. Pero... Si es que no cambian. Por lo menos reduzcan un poco. O... Reduzcan un poco más. O... ¿Qué hace el cobojo? ¿Los hace por mal? ¿Los hace por bien? No lo sé. Yo... Primeramente. Algunas cosas que las ha hecho. Por ejemplo, el agujero negro. El recalcado. De hecho. Son cosas... Positivas porque hay muchas cosas que tenemos aquí botadas y no las sabíamos usar. O no las usábamos. Lo teníamos ahí de chacharo. Incluso teníamos estrellas de bronce que no las usábamos. Ahora ya las estamos usando. Combinando. Cogiendo en ese agujero negro. Sacando otros... Otras estrellas. Entonces es algo positivo. Al cual... Digo bueno. Un buen cambio. Entonces ahora. Después de ese cambio vino el otro cambio que es de las experiencias. Bajémosle un poco. Un poco más. Bajémosle. No digo que pongan lo mismo. Bajémosle un poco más. Para que así la gente... Oh mira. Me gusta este ojo. Para que la gente pueda... Subir también fácilmente de fama. En unos videos comenté que dije que... Que mejor arreglen en el matchmaking. El matchmaking está... Está como que... Y no lo hagan por puntaje. Ya saben como va el matchmaking del... A los que no entienden que es matchmaking es el... El emparejamiento a los jugadores del pvp. Entonces podríamos empezar por eso. Arreglando eso. Sí. Porque... Mucha gente... Como ya hay mucha gente que son evos altos. La fama no... No discrepa. Puede ser una fama a 100 y tener un evo alto. Porque se ganó el... El acumulado. Y hablaremos de eso. Entonces... Arreglemos eso. Porque mucha gente... Se enfrenta a evos... Superiores. O en 50 superiores. 60 superiores. El... El... El emparejamiento aquí en pvp. Es por los puntos que tiene. Mientras más puntos tengas... Con más altos te va a atacar. Pero... Es un... Algo erróneo. Que... Mi sugerencia para ti. Comojo sería que... Arreglarlas por el nivel de... Por el nivel de evo. Será que eso es más complicado. 10 niveles más altos que tú. 10 niveles menos que tú. Entonces... Se emparejaría mucho. Y mucha gente podría llegar a la estrella de bron... A la estrella de oro. Que... A los... Que inician el... En Mutant Genetic Gladiator. Es muy 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 difícil. Llegar a la estrella de... De oro. Y más cuando hay un... Super... Una estrella de platino. O incluso cuando hay oro. Entonces... Que mejor... Poner por... Eh... Sugerencias para ustedes. Si me están viendo. Eh... Hacer el emparejamiento con los mismos evos. O los... Del evo que tú tienes. Unos 10 evos más altos incluso. O incluso unos 10 evos más bajos. Sería muy bien. Para los... Eh... Que los jugadores se sientan un poco más... Con ganas de jugar el pvp. Porque muchas personas... Yo a mi parecer... Dejo el pvp. Porque veo famas altas. Veo a personas que tienen un evo alto. Y entonces... Digo... Ah... Ah... No creo que pueda ganar. Eh... ¿Qué pasa mi muertes? ¡Dah! ¿Lol? No sé qué pasa. Entonces ya. Bueno, comenzaremos a hablar vuelta. Ahora de esta... De esta... Tómalo como sugerencia, cobojo. De cambiar el... El mind making del pvp. Así que cambiar el emparejamiento del pvp. Nada. Que... El día miércoles ya saben que tendremos... Que tendremos el gran sorteo. Lástima que termino el pvp. Yo así dije... Suscríbanse rápido al canal. No me hicieron caso. Es mi culpa. Si es que el paquete goliad se va antes del sorteo. Dije que iba a sortear otra cosa. Así que... Ya no es mi culpa. No es culpa mía. Es culpa de la gente que no se suscribe. Así que veamos que podemos regalar. Ahí pueden comentar. En la descripción dejaré el video en lo cual tendrían que comentar para hacerse... Para participar en el gran sorteo de... De estos paquetes. Vamos a ver esto. Listo. Y ahora sí vamos a pasar a continuación a la maquinita de... ¿Qué han puesto Cobojo? Yo ni siquiera... Bueno dije... Es una máquina. Leí el foro y dije... Intercambiar mutantes. Y dijo... No. Tengo un video ahí sobre una maquinita. Supuesta máquina. Creo que nunca la llegaré a poner. O fue un fanart. Ahí pueden revisar la máquina de intercambio de mutantes. Ahí pueden llegar a revisar y ver de qué se trataba. Tengo por ahí un video. Pásense a ver. Esta máquina es esta. A ver. ¿Qué opinas de esta máquina? Caquita. Caquita por donde se la vea. No vas a gastar 25... 25 fichas por 5 horas para este mutante. O 50 fichas para este mutante. O 100 fichas para 3 de estas. O sea. Hello. No vas a gastar. Los premios están mal diseñados. Y incluso las fichitas también. Porque... 50 fichas por un mutante. Rebajenme a 25 y estaremos hablando. O rebajenme a 20 incluso. Porque mucha gente gasta aquí. Y yo digo. Si es que ya tan quiero gastar aquí. No me sale nada buena. Pero igual es algo es algo. Porque una fichita. Me costó un campo de experiencia. Aquí. Una ficha me va a contar solo este. Y el otro es más bueno que este. O sea. De 50 también. Como ojo. Hagamos de arreglar esto. Si es que vamos a poner una máquina. Pongámosla bien. Porque por estos premios nadie va a conseguir. Tal vez. Por 10 de fichitas. Unas 2 de oro. Y así por unas 3. Unas 50. 3 fichitas de... Unas 50. Sí. Podría ser un 50 o 25. Cambiemos esto. Un poquito esto. Para que la gente pueda aceptar mejor esta máquina. Ya que esta máquina. Hoy por hoy. Es úseles. Úseles. Ay. Como me enojo cuando hacen malas cosas. Máquinas buenas que sacaron. Como ojo. Las fichas de estos. Está bien. Las de fábrica de objetos. Muy bien. Aumentemos esto. Uno más. También valdría. Aumentar un poquito más de la incubadora. Y... ¿Qué más podría hacer? ¡Ya saquen a mi buranca platino, putos! Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Bien chicos. Ahora sí. Ahora pasemos a la siguiente parte. Donde tenemos que... A ver. A ver. Esto. Déjame acabar esto. Estaba un poquito mal de la garganta. Hay que decirlo. Y... Seguramente para el mundo ya tengamos mutantes del nuevo reactor. Hoy. Seguramente el reactor ya salga el miércoles. Porque ya dieron mucha información. El reactor es de lucha libre. Por ahí para un videíto del domingo o el sábado. Para que ustedes puedan divisar. Puedan ver. De qué reactor se trata. Vamos a ver. Esto. Y esto. Y esto. Esto no. Esto sí. Ahora sí. Pasando con... Eh... Muchos de los que me siguen por Facebook. Se habrán notado de... De que dije que iba a sortear. Cien. 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 Eh... Cien cinco veces. Cien de oro. A las cinco personas de... Que estén suscritos a mi canal. Pero. Ojo. Este sorteo lo voy a hacer. Seguramente. Estamos en febrero o marzo. En abril. A los quince de abril. O algo así. Por ahí en abril. O lo que sea. Muchas gracias por el apoyo. También. Haces cosas buenas. A mí. Personalmente. También. Me cobojo. Haces cosas buenas. Personalmente. A mí también. Eh... Me gusta. Me gusta. Algunas actualizaciones que tú sacas. Es que la gente. Luego se comienza a aburrir. Haciendo que hago estos videos. Pero. Me gusta. En algunos videos. Si. Yo hago chéchar a lobo. Me río. Y todo lo demás. Pero en algunos videos. Me gusta ser serio. Y. Decir las cosas como son. Cobojo. Te pasaste con esta máquina. Te bajala un poco. Que los expé. No digo que lo vuelvas como al principio. Pero súbele solo un poco. No hagas cambios absolutos. Para que la gente. Se vaya acostumbrando. Poco a poco. A estos cambios de fama. Eh... Y saca mi buranca platino. Si te gusta el video. Cobojo. Dale like. Y comenta. Listo. Comencemos. Con lo que. Lo siguiente que le iba a decir. Por derechos. De luego todo el mundo. Manda ese mensaje. Mensaje a. A. A Cobojo. Y todo lo demás. Entonces. Decidí. Eh. Conversar con ellos. Platicar. Y todo lo demás. Borraré algunos de estos. Borraré los contactos. Porque. Porque. No quiero que vayan en contacto. Y digan. Todo el mundo manda esos mensajes. A. A este. Por ahí está bien. Sí. Entonces. De los trabajadores. Escojo que habla en. En francés. En portugués. Si no me equivoco. Pero. Eh. El español. Casi a veces es un poco. Eh. Un poco. Como que. No tan bueno. A veces no lo entiendo. Y a veces no. Oye. Estuve. Ahí. Le mandé esto. Espero les guste. Tengo una duda. Bien dicho. Quiero ver. Cómo puedo hacer con ustedes. Me auspician. Yo que quisiera realizar. Un algún otro soteo. En el canal. Pero. Me neces. Pero es necesario. El apoyo. Ya que si gasto mucho mi dinero. Como ya. Me sale muy caro. Entonces. Quería ver si me pueden ayudar. O si no hay. Si no hay problema. Cómo fijé. Por lo menos. Pregunta. Eh. Si no hay. Bueno. Lo que quise decir. Es que. Ni yo mismo. No me entiendo. Es que si podría tener un auspicio. De ellos. Que me ayuden. Con premios para ustedes. Los que están suscritos al canal. Y me dijeron. Hola. No sé. Estuve. Me entijo. Algo así. Eh. ¿De qué quieres ayuda? De Mutant Gentil Gladiator. O. De Prima Leia. Eh. Dije. MGG. La mayor parte de mi audiencia. Es de este juego. Poco a poco. Me. Enten. Me meteré más. En lo que es Prima Leia. Al canal. Perdón por la memora. Estuve editando los videos para mañana. Si estoy ahí. Las fechas. Las dores. Así claro. Tengo que buscar un mutante. Picas. Puedes hacer un video sobre un mutante nuevo. Que vas a ver. MGG. Cuando. Tiempo necesario. Voy. Eh. Y espero mañana te resulta. Dice que me quieren dar mutantes para que yo haga. Eh. Los. 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 Las presentaciones. Las presentaciones que hacía anteriormente en mis mutantes. Eh. Que tenía ahí. Si pueden poder pasar. A ver. Eh. Eh. El tiempo creo apenas me manda un mutante. Yo podría hacer el video. Dije que si es que me mandaran un mutante enseguida. Yo podría hacer el video. E inmediatamente para hacer el video. Lo que refieres. Eh. Y dije. Ah. Pero. A lo que me refería. Era que quiero hacer sorteos en mi canal. Pero estaba pidiendo. A ver si me pueden regalar. Para yo poder hacer. Regalar a mi sub. Siempre y cuando yo. Diciendo que es por parte de ustedes. En fin. Pasen bien. Y espero que puedan ayudar. También con eso. Eh. Luego me dice. Que. Que dice. Ah. Tendré que pensar cómo iremos. Hacer. Eso veré mañana. Listo. Luego me contesta. Y dice. Ok. Mañana estaré a pendiente de sus mensajes. En los días. Muy buenos. En su país. Muy buenos días. En su país. Tardes. Ni idea. Porque yo no sé. En dónde sea. Ni idea. En fin. Tal espero. Si haya pensado sobre lo que he hablado. Dice. Hola. No sé. Tenemos. 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 Trabajo. Para hacer un sorteo. Puedes. Podemos dar. 100 de gol. A 5 jugadores. Pero necesitamos. Sus cobojos. IDS. IDS. Yo no entendí muy bien. Qué quiere decir con IDS. Y luego pregunté. Necesitamos también saber el día. En que vas a postear el video. Porque tenemos que pedir un video en inglés. A nuestro youtuber americano. Para nosotros. Va a ser mejor. La primera o segunda semana. De abril. Enero, febrero, marzo, abril. Seguramente. Al 15 de abril. Haga ese video. Del sorteo. Así que pilas. Suscríbanse. Estar suscrito. Para que siempre. Mantenerlos informados. Muy buenos días. Ayer. Mi Skype. Dije que estaba loco. Tenía que hacer. Voy a hacer sorteo. De 100 de oro. La ID. La ID. Son los correos electrónicos. De los ganadores. Iba a poner. Me parece bien. La segunda semana. Bien. Entonces. Puedo ya hacer el video. De los 100 de oro. Y los. La ID. Ahí me responde este. La ID. Son los correos electrónicos. De los ganadores. No. La ID. Se encontrará. En los sentings. De los jugadores. Es que jueguen. En móviles. Debes. Que va a mostrar el video. Dice. Y ahí luego dejé de contactarme. Y ahí dije. Dijo. De. Que me recomiendan. Pepe o Pepe o algún otro. Entonces. Solo pondré. Pondré a los ganadores. Que tengan. Que tengan ahí. Ojo. Esta pastecita. Vamos a ver. Como lo arreglamos. Seguramente ya. Ya lo. Me mande un mensaje. O yo le mande un mensaje. Para ver. Como hacemos esto. De la opción de oro. Porque mucha gente dice. Que solo es para. Porque él me dijo. Que son para. iPod y Android. Dicen que las sentings. Aparecen ahí. Entonces. Vamos a ver. Como hago. Para poder regalar. A todo el mundo. Y no solo a los que tengan Android. Entonces. Dicho esto chicos. Espero que te haya gustado el video. Del día de hoy. Y veremos esto. Espero que te haya gustado el video. De hoy. Si es que es así. Puedes darle like. Puedes suscribirte. Y esperar. Ya el sorteo del miércoles. Y esperar. Otro próximo sorteo. Gracias. Con el auspicio de Cobojo. Sin más que decir chicos. Me despido. Un besazo. Saludos. Los quiero mucho. Bye bye.